¿Cómo están bro? Bienvenidos a otro de mis videos de WoW, hoy en día hablando de las últimas imágenes reveladas del Grimorio de Shadowlands y más allá. Este es un libro supuestamente escrito por uno de los tratantes o comerciantes que se encuentran en Orivos y ha estado recolectando información sobre todo este plano de la muerte. En este libro por supuesto iremos viendo cosas que ya conocemos como las zonas de Shadowlands, los pactos o curias y también iremos viendo uno a uno a los protagonistas de la historia, a la reina del invierno, al carcelero y demás. Pero en este libro por supuesto tendremos un punto de vista diferente ya que el tratante o comerciante no proviene del mundo físico, al menos hasta donde sabemos no, ni tampoco del plano de la muerte. Así que las criaturas del orden o de la muerte no han influenciado para nada en él en su punto de vista sobre la cosmología de WoW. Aquí este también nos cuenta cómo es que los tratantes por ejemplo llegaron a Orivos en un primer lugar y las leyendas que hay alrededor de todo este descubrimiento, de verdad es muy gracioso por esa parte. Nos cuenta también historias de Maldraxxus y de cómo los primeros entendieron que Shadowlands podría ser atacada en el futuro y le dieron el poder de moldear ejércitos a la cabeza de los necroseñores, o sea a la mente maestra del primus. También nos habla sobre el carcelero y de cómo hasta la llegada de los mortales para muchos era nada más que una leyenda, pocos sabían cómo se veía realmente y pensaban que el juicio de los eternos había sido absoluto, que de verdad éste no podía escapar de su prisión. Aquí el tratante cuestiona también el alta estima en la que se tienen a los eternos y que quizás son más humanos de lo que parecen. Pero dentro de todas estas páginas, al menos de las que han sido reveladas hasta ahora, se mostró una describiendo a la reina del invierno. En ella nos cuenta el balance que existe en Ardenwell y cómo esta tierra está ligada a la misma reina del invierno. También nos confirma cómo los primeros crearon estas conexiones entre los planos y de cómo Ardenwell sirve como un lazo entre la vida y la muerte. Pero aquí nos da algo de información, algo tal vez especulativo pero de suma suma importancia. Nos dice que cómo el plano de la muerte está conectado a la misma vida por medio de la reina del invierno, de la misma manera en el plano de la vida. Debe haber una conexión con el plano de la muerte, teniendo una contraparte en el panteón de la vida. Y sí mis bros mencionándolo en mayúsculas, panteón de la vida. De nuevo confirmando las palabras de Steve Deneuser, director de la narrativa de WoW, que cada plano posee posiblemente un panteón de titanes. Y al parecer los titanes del orden, los titanes que conocemos, son los más jóvenes de toda esta creación. Pero aquí se presta bastante para la especulación. La idea si de verdad está conectada al panteón de la vida o tal vez está conectada a otro panteón. O si quizás la conexión que posee la reina del invierno tenga mucho que ver en esto, ya que sabemos pues que su hermana se ha alejado, se ha ido y posiblemente sea esta contraparte de la que se está hablando. Esto explicaría también las cosas que sabemos sobre Eonar, titán de la vida y sobre su conexión también con esta otra entidad. Así que hay muchas cosas que podemos sacar de todo esto y de nuevo tengo que poner en claro que son especulaciones inclusive del mismo tratante. Pero la idea de que Blizzard nos esté poniendo esta aseveración, esta confirmación en la mesa, así sea a medias de un panteón de la vida, es algo muy muy grande. El libro sabemos tiene al menos 208 páginas y de toda esta información que hemos obtenido hasta ahora han sido solo de 5 páginas. Hay muchas ilustraciones y cosas que están fuera de Shadowlands, ya que el mismo libro se llama Grimorio de Shadowlands y más allá. Así que asumo tendremos nuevo material, nuevas historias de distintos lugares en el cosmos que los mismos tratantes o comerciantes han logrado visitar. Abajo en la descripción del video les dejaré un link directo a la página de venta de este Grimorio, ahora mismo está en preventa por supuesto y como dije antes saldrá el día 14 de julio. Apenas tenga más información a la mano sobre estas historias, las estaré desarrollando en el canal, así que no se preocupen mis bros que no se van a perder de nada. Por ahora muchas gracias a todos ustedes por el apoyo en los videos, de verdad hacen una gran gran diferencia mis bros, y asumo más tarde estaré haciendo un directo ya que es martes de la reset y debemos sacarle el jugo. De paso aprovecho pues para saludar a mis bros miembros del canal, a los bros que usaron el botón de unirse y apoyan directamente con la creación de estos videos. De verdad muchas muchas gracias mis bros chachos. Por ahora me despido pero como siempre sigan siendo igual de geniales. Chau.